Las palabras que siento no vienen del viento Las digo desde el corazón Son palabras que nacen razón Porque me hacen que yo te declare mi amor Por eso te escribo esta carta cantando Soñando en lo lindo de ti Y quisiera decir que te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Y recibe un abrazo sincero Que va incluido en mi carta de amor Las palabras que siento No vienen del viento Las digo desde el corazón Son palabras que nacen razón Porque me hacen que yo te declare mi amor Por eso te escribo esta carta cantando Soñando en lo lindo de ti Y quisiera decir que te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Y recibe un abrazo sincero Que va incluido en mi carta de amor Y quisiera decir que te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Y recibe un abrazo sincero Que va incluido en mi carta de amor Que va incluido en mi carta de amor Que va incluido en mi carta de amor